Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena Ahora ella quiere carretera, que ahora más que ahora está soltera Baby, fuma la noche entera y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera, le da cono y se va era Y le entra la loyaquera, pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 for Ahora todo cambió, bebecita Hoy se me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y la puta me saliste Yo lo sé, bebé, se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alo Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, 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 trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Es que las mujeres van y vienen, pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla Yo la iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K La botella, no me haga eso No corren a na' Na, 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 na No se busca na' Na, 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 na Si no son de na' Na, 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 na You get what you please We bout to get it all What's up, Shay? What's up, Lynn? I hit it raw, she see me in public Like, what's up, friend? She talk too much, but I still hit Cause she a fool on that Pop that Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' virte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la té, bosquillo El gato de mi vecina Se viene detrás de mi zapes Sabe, buh, 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 buh Sabe, sabe, buh, buh, buh Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gusta tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Pero no me interesa, mami, la temas Con ese cuerpazo y acércate más a mí A mí A mí A mí me gusta when they wanna go and get it Yo me estoy buscando como un árabe En el pari En el pari En el pari En el pari Yo me estoy buscando como un árabe Yo no, I'm a freak Handcuffs, leashes, switch my wig Make him feel like he cheatin Put him on his knees, give him something to believe in Never lost a fight, but I'm looking for a beat En el pari Yo soy calentura pura Deponso, aterrizo en chile como la más dura Soy la fada, él como Héctor Hoy quiero otra besura Qué broma, vale que me trate sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, whey, whey Un perrejito pa' mover, eh Bubi, como yo lo sé hacer, ey Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputas quieren sex